Hola amigos, yo soy Milo, bienvenidos a mi canal nuevamente y estoy en uno de los mejores talleres de restauración, de modificación si quieres un carro de carreras, si quieres un carro de lujo, aquí te lo pueden hacer, lo que tu imaginación quiera o sueñe aquí te lo hacen realidad, y hoy vamos a empezar con esta nave, vean ustedes un Nissan Silvia del 82 y dos modificado para carreras, y lo vamos a ver a detalle, pero primero suscríbete a mi canal, dale like y comparte gracias por acompañarme en esta pasión de los autos clásicos japoneses bueno amigos, este es un Nissan Silvia del 82, está modificado para correr, ya les vamos a enseñar a detalle que es lo que tiene este vehículo, pero primero vean este whiteboard impresionante, todo en fibra de vidrio realmente les voy a mostrar como es el carro en realidad, así sin modificar este es un hermoso coupé, un deportivo hermoso de Nissan, un Nissan Silvia señores que preciosura, vean que impresionante capo, claro todo esto favorece la aerodinámica del vehículo también pues se le bajó mucho peso a este carro, y aparte de eso van a ver el motor que le pusieron ahí en esa bahía, tremendo leap ustedes, realmente el carro luce como lo que es verdad un carro de carreras, hermosísimo, el frente impresionante, las loderas, las loderas están hermosas ustedes vean como las enganchan acá, un trabajo bastante profesional, de lo mejor acá de Guatemala quien dice que en Guatemala no hay cosas buenas, hay muchas cosas buenas, y entre ellas la industria automovilística Botoworks apoya mucho al automovilismo, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica son pioneros en los clásicos modificados, y claro que si, vean ustedes este ejemplar hecho acá en este taller, que eres un carro deportivo, que eres un carro de carreras acá te lo pueden hacer, en Botoworks, vean las ruedas Hankook con unos hermosísimos aros Enkei, Rin 17 las ruedas, que hermosas ruedas, bastante livianas bastante ligeras, vamos a ir corriendo, vean en lo lateral, tiene esta entrada de aire ahí, buenísima, me imagino que es para enfriar la parte trasera o quizás las ruedas por lo que veo, si direccionan el aire hacia las ruedas traseras, tiene frenos de disco en las cuatro ruedas, esta es parte de las modificaciones que hacen acá un carro, como les digo, este es diseñado para correr, es el primer vehículo que yo saco en mi canal, exclusivamente para correr en pista totalmente modificado, bueno, no, 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 es el segundo, ya sacamos un Yaris ahí polémico la vez anterior, hermoso también y modificado, este si se dan cuenta ya no trae asientos atrás tiene que tener el espacio para todo lo que conlleva tener un vehículo deportivo vean ya de la parte de atrás, si señores, aquí está la marca de los constructores búscalos en Facebook y en Instagram si tú quieres modificar tu vehículo tremendo alerón, que belleza de alerón este, si vean como ancharon el cuerpo del lado trasero también y por acá sale el aire, vean ustedes, todo esto está diseñado por ellos específicamente para correr en pista, han corrido en el autódromo Pedro Cofiño acá en Guatemala y últimamente en el autódromo del Jabalí en el vecino país del Salvador pues es donde les ha ido muy bien, han sido muy bien acogidos el esquema de pintura me fascina, obviamente, es que tiene que ser así, es un carro de carreras no le vas a poner un color aburrido, verdad, qué hermosa combinación de colores no les voy a decir los colores porque yo soy malo, malo para identificar colores no quiero quedar mal, díganme ustedes qué les parece este esquema de colores, amigos ¿les gusta? ¿les gustan los carros de carreras? a mí me gustaría saber cuál es la opinión de mis seguidores, de los que amamos a los autos clásicos japoneses pero vean lo que hicieron con este clásico ustedes, totalmente transformado, totalmente convertido ¿por qué? porque este carro, uff, este supera fácilmente los 200 kilómetros por hora vamos a preguntarle ya al amigo, al piloto de esta hermosa nave qué tanto desempeña o desarrolla este vehículo bueno amigos, y aquí estoy con Lesho Noriega, el piloto de esta nave y él es el que nos va a contar los aspectos técnicos Lesho, ¿qué estamos viendo por acá? ¿qué tal Milo? muchas gracias ahí por la compañía y por las entrevistas ya has visto tu canal y he compartido bastante gente y muy bonitos detalles de estar en cada taller en cada personas, que cada entusiasta que arma su carro porque como todos saben, no es fácil, o sea, si pusieran a hacer cuentas o el tiempo, a veces uno se retiran por el tiempo pero ahí sí que es una pasión que nos une y es muy bonito que compartas con toda la gente la pasión de cada persona pues aquí estamos viendo un Nissan Silvia prácticamente, es el cascarón en un Nissan Silvia porque toda la bahía y todos hizo un swap de un Nissan 370Z 2014 es un motor de 320 caballos de fuerza tiene suspensión de dos vías frenos, sumitomo original en Nissan en las cuatro ruedas usa llantas de carreras el carro muy bien, muy bien armado la verdad que fue el campeón 2020 el carro, tiene pedigría y ahí estamos siempre, un carro de carrera siempre todas las fechas hay que desarrollar entonces poco a poco lo vamos detallando, detallando y ahorita le tocó su pintura y su makeover para dejarlo al 100 otra vez para comenzar la temporada 2023 buenísimo, Lecho ¿y en qué categoría corre ese tipo de vehículos? nosotros tenemos la categoría que se llama All Series by Botoneta que actualmente estamos corriendo en El Salvador corrimos en 2020, 2021 y 22 en El Salvador ahorita vamos a regresar a correr dos fechas Guatemala que va a ser en marzo y en abril y nos vamos otra vez a terminar las cuatro carreras en El Jabalí buenísimo, Lecho vamos a acercarnos un poquito acá a la bahía y nos vas a ir explicando a detalle para los que no conocemos de vehículos deportivos o de carrera, de pista que es lo que estamos viendo si nos vas ayudando por favor sí, cabal, exactamente aquí podemos ver que es un motor cabal del 3.7 de seis cilindros que es el BBL que es el que tiene más potencia de los 350Z ese sería el 370 aquí en Botoboard desarrollamos sus pipas sus radiadores de aluminio tiene su sistema de ABS su sistema original de frenos también tiene su hidráulico sus filtros, sus pipas y todo para tener mejor desarrollo los motores nunca los tocamos los dejamos stock trabajamos en todos los internos para que los motores sean más confiables buenísimo, buenísimo, Lecho y mira lo que es el White Body ese cómo lo fabrican o de qué material está hecho está hecho de fibra de vidrio liviano eso lo fabricamos con espuma se le forma aquí la parte se va diseñando yo le enseño unas fotos a la persona que lo hace y en base a las fotos él lo comienza a detallar lijando se llevan meses y meses por lograrlo desarrollar pero al final está el resultado final que es muy bonito wow, ya te ha dado muchas satisfacciones ¿verdad? ¿has ganado alguna carrera en esta temporada con este vehículo? esta temporada 2022 casi no pude competir con el carro solo una fecha creo que tuve porque estuve desarrollándolo porque tuve un impacto el año pasado entonces me costó un poco volverlo a tener a pista pero me dediqué más a dejarlo otra vez y hacerle muchas mejoras para regresar con más ganas el campeonato 2021 nos fue muy bien en 2020 no digamos que fui el campeón y en 2019 también este tuvimos bastantes campeonatos te puedo decir que el carro tiene casi que todas las fechas que iba regresada con podio a la que buenísimo y la verdad que orgullo muchos desconocemos que la industria del automóvil acá en Guatemala es fuerte y realmente lo es tanto la gente que les gusta restaurar vehículos pero ahorita es otro segmento ¿verdad? que es el de las carreras exactamente es otro tema pero también va muy anclado porque nosotros también nos dedicamos aparte de restaurado entonces ya tenemos el concepto básico de cómo hacer las cosas bien porque si miras la bahía del carro está impecable el motor está impecable todo lo tratamos de hacer lo mejor para que aparte que uno se sienta cómodo afuera adentro también esté bien bonito porque yo miro varios carros y a veces están rayados o todo así en cambio nosotros hasta los pulimos les pasamos cera por cada fecha para que quede lo mejor posible no si la verdad para ser un carro que está corriendo que está participando el carro está impecable se ve muy bien presentado no imagino el esfuerzo que conlleva después de cada carrera ah si o sea yo tengo bastantes clientes que me mandan sus carros cada 3-6 fechas lo desarmamos lo vemos a decorar todo se pinta adentro para mantenerlos pues porque al final es una inversión tenerlos así en excelentes condiciones buenísimo ahora de hecho veniste por acá no sé si me puedes explicar el tema del esto es pintura o es un recubrimiento no es pintura la pintura todo eso todo es pintado antes trabajaba mucho con grab pero con el tiempo nos pasamos mejor a pintura y nosotros lo hacemos los diseños se pintan las líneas negras lo verde lo amarillo todo se pinta todo es pintado y encima de eso lleva una capa de transparente cuatro capas de transparente para estarlo puliendo ilustrando y para que quede lo mejor posible y por el brillo porque eso no te lo da el grab buenísimo qué detalle vámonos por acá porque yo estoy aprendiendo yo cuando no lo sé todo realmente estoy aprendiendo cada vez estas entradas de aire cuál es el objetivo de ellas el objetivo principal es de que entre el aire para enfriar los frenos y atrás tiene extractores de aire para que saque también el aire eso es lo principal un carro mientras más saca el aire de adentro va a ir más rápido va a ir reteniendo menos el aire cuando va uno con la velocidad y a la vez te enfría los discos de freno y saca todo el aire caliente más que este que es tracción trasera genera mucho calor en la llanta de atrás entonces eso le sirve para que vayas recirculando los gases aires y todo lo que pueda aumentar la temperatura es que esto es lo básico si vas a mejorar en velocidad más desarrollo de la mano tienes que mejorar los frenos ¿verdad? ah principalmente mucha gente se basa en de primero montarle motor 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 pero nosotros vamos al revés de primero ponemos la seguridad entre todos de todos los pilotos va así como este roll catch es roll catch de cron molly es un tubo especial que lo mandamos a importar a Estados Unidos este está es muy duro muy resistente entonces este nuestro principal objetivo es la seguridad va después ya nos vamos a los frenos ponemos muy buenos frenos o sea no escatimamos en poner frenos demasiado grandes que estén sobredimensionados porque al final no te queda además tener algo más sobrado igual los timones cinturones los cambiamos cada tres años las butacas también tienen tiempo de vida útil para que todo esté en orden y que esté funcionando a la perfección tremendo timbo toneta haciendo las cosas bien hechas verdad vos y me encantó eso no escatimamos en el tema de seguridad vean ustedes el interior impresionante decime algo acerca de los asientos porque yo sé que no son económicos no son son algo caros pero realmente vale la pena y al final la comodidad uno cuando va corriendo o en pista ya no siente nada pues entonces lo principal es de que uno esté bien amarrado al carro porque uno piensa que como un carro normal cruza a 80 en cambio aquí cruzamos a 160 pues entonces ese punto grado que le llaman que te mueve de la butaca tienes que ir bien amarrado casi que hasta usamos una cuellera también ni deja movernos ya ni la cabeza bueno le hecho y por último que le puedes aconsejar a alguien que desea incursionar en el tema del automovilismo pues principalmente que le apasione porque al final es una inversión que no tiene retorno pero es algo muy bonito lo disfruta mucho y principalmente que se hace en un lugar seguro que es hoy en día un promedio para evitar accidentes hay bastantes categorías incluso está en otra categoría cualquier momento ahí les dejo mi correo me hablan con mucho gusto los puedo apoyar ayudarlos incluso aquí yo tengo el taller abierto para cualquier tipo de trabajo que quisieran para comenzar a trabajar y comenzar a correr pero principalmente que lo hagan de la mejor seguridad que cuiden sus vidas y que le hagan un lugar seguro que son los autódromos bueno amigos acá les va a salir el correo de Lecho contáctenlo si ustedes quieren incursionar un muy buen taller si no es que uno de los mejores talleres de Guatemala Lecho gracias por acompañarnos en esta ocasión y esperamos pues visitarte más adelante gracias no olvides darle like compartir comentar y suscribirte gracias por ver el video y